Arriba Chapinés Arriba Guatemala, todo puede suceder, tal y como lo queremos, solo es cuestión de creer. Viva la mañana, arriba Guatemala. Arriba Guatemala, señores y señores, arranca un nuevo día. Familia, ¿cómo está? Buenos días, Carlos. Buenos días. Viene de calorcito la cosa, como amanecieron hoy. Muy bien, bien. ¿Contentos, la verdad? Sí, sí, con mucha energía. Hace calorcito, yo no sé por qué, pero la temperatura como que subió en las calles al menos, ¿verdad? Es cierto. Y se espera intenso solito, así que tómalo en cuenta, pues sí, está muy rica la temperatura aquí en la capital, así que imagínense en otros lugares un poquito más calurosos. De eso se trata, de ponerle sol, iluminación, vida, calor a todo lo que usted está haciendo y va a ver que el resultado final va a ser justamente lo que siempre deseó. Bueno, empezar con positivismo esta mañana, como debe ser, que bonita está hoy. Todos están, pero para la fotografía, señores y señores. Así le vamos a pedir para mandarle a nuestro querido Mateo la foto. Hay que estar siempre, menos mal que me acuerdo todos los días, si no, muchachos, ya no sé qué haríamos, ¿verdad? Vamos a tomar la fotografía, por favor. Ahí está, correspondiente, porque están todos, están nítidos. Y la red, ya saben que hay que integrarse también a redes sociales, así que hay que tomar la fotografía, ahí está, muy bien. Uno, dos, tres, ahí está, vamos. Eso es. Muy bien. Sí, sí, sí. Son gobras del Empire que nunca entiendo. Querubia te leemos, exactamente, bueno, parece un bien o cómo está el día, cómo está el ánimo. El día más cortito hoy, el equinoccio nos hace que se vaya. Sí, ¿verdad? Hoy es el día más corto del año. No, 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 el equinoccio hace que estos próximos días sean más, duren lo mismo que la noche, entonces vamos a sentir la luz. La luz del día. La luz del día se va más temprano. Hoy atardece un poquito más, como a las seis con doce. Temprano. Ayer duró el día y la noche es lo mismo, hoy ya empieza a atardecer más. Pero eso ya es sinónimo de fin de año, muchas veces sinónimo. Ay, sí, me encanta esta época, es que después de septiembre ya se va de vacadita. Vamos de vacadita, si nos ponemos a pensar ya estamos pero ahí de la Navidad, pero todavía nos quedan cosas por vivir, ¿verdad? Sí, no importa si el día es largo o corto, el día de hoy lo importante es que tengamos la mejor actitud porque la energía es lo que nosotros vamos a transmitir a los demás y por supuesto que eso se comparte y se contagia también. De eso se trata, contagiar buena actitud y buena energía. Claro, buena energía, de eso se trata, que usted sea esa persona que va a hacer el cambio en la demás gente que de pronto ya está triste, está debajo de un hombre. Si usted es una persona que está cabizbaja, que está meditabunda, que hoy no es de pronto un buen día para ellos, sea usted la persona que de verdad llegue y le sube el ánimo, le da la sonrisa, le da ese apapacho. Porque de pronto muchas veces eso nos hace falta, estamos de bajón, falta de que una persona solo nos dé una palmanita, una sonrisita, una buena vibra. Saben que alguien está pendiente de nosotros. Un pellizconcito, un pellizconcito, un pellizconcito ahí abajito. Oja, te vayas a pellizcar, se lo pido por favor, ¿eh? Pon cuidado. Vamos ahí a pellizcarlo. En México hay un plato que se llama pellizcadas. Y hay pellizcadas de huevo. De verdad. ¿Qué vaya a ser? No se ríe, pero están las famosas pellizcadas de huevo que son como, es como masa y van rellenas de huevo. O sea, hay alguien de México viendo no es la famosa pellizcada de huevo. Si la pellizcada de huevo pueda que salga el pedo de monja. Ya, ya va. ¿Así se llama o no se llama así? No. ¿Cómo se llama? Pedo de monja no. ¿Cómo se llama? Bola de fraile, etcétera, ¿no? No, el pedo de monja es el babarrúa. El babarrúa, claro. ¿Qué existe? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo es eso? Ya te digo. Pedo de monja. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, pero es que cuando lo hacen tanto, lo hacen tanto. Este es el momento elegante. Es el momento cinco tenedores de día a la mañana. La señora en su casa así con el ensayuno. La pellizcada de huevo, ¿verdad? Un pedo de monja. Me postre un pedo de monja. La babarrúa. No, y hablando de la sonrisa, la verdad que todos los que nos están viendo tienen una curva muy linda y esa es la sonrisa. Así que a enseñarla todos los días y a vestirse de alegría y de felicidad. Así como la de todos. Miren, por favor, López. No, es que el día de hoy es el día internacional de la sonrisa y sonreír es gratis. ¿Hoy es el día de la sonrisa? Sí, el día de hoy es el día internacional de la sonrisa y sonreír es gratis. Así que nada, le cuesta. Está muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, les quiero contar hablando de sonrisa, hablando de cosas positivas, que queremos hacer los viernes de buenas noticias. Entonces, en realidad todos los días tratamos de contagiar el ánimo a la gente que nos observa desde cualquier lugar, pero los viernes específicamente nos vamos a dedicar a las buenas noticias. Va a aparecer nuestra dirección de correo electrónico ahora en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son las buenas noticias que podemos contar en Guatemala? Este viernes arrancamos con este nuevo espacio. Siempre queremos dar buenas noticias, siempre mostramos la mejor cara, la cara optimista del país, pero vamos a hacer un viernes de buenas noticias. ¿Qué le parece? Yo me apunto. Todos los viernes vamos a acumular las cosas buenas que pasaron en el país y vamos a hacer viernes de buenas noticias. Y no lo necesitamos. ¿Te gusta la idea o no? Me encanta. Aplauso para esa idea. Así que bueno, aplauso. Viernes de buenas noticias. A partir de este viernes, usted puede mandarnos en Facebook, en cualquier red social o a través del correo electrónico, una buena noticia, algo importante que haya pasado en el país. Aunque sea chiquitita, las cosas buenas se multiplican, se suman, se hacen grandes y va a ser un placer compartir viernes de buenas noticias. Y hay que darlas a conocer, ¿verdad? Porque mucha gente está haciendo acciones que a lo mejor allí quedan, entonces nosotros vamos a hacer esa ventana para transmitir todo lo que más. Y les voy a decir una cosa, cuando sumamos todas las cosas buenas y positivas que hay en el país, por mucho, 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 son más que las malas. Son un montón. Es cierto. Claro. Aquí las vamos a dar. Es más seguro. Lo que pasa es que a veces las cosas malas son como más famosas, ¿verdad? Entonces hay que volver famoso lo bueno. Claro, claro. Quedarle con todo. Mucha gente me dice, es que ustedes a veces solo malas noticias. Recuerden que nuestro programa dura cuatro horas, quince minutos y en ese largo periodo de tiempo, pues obviamente tenemos que contrastar también la realidad, sobre todo en la primera parte de nuestro programa. Pero el viernes va a ser íntegro de buenas noticias, aunque vamos a tener la primera parte con el contraste informativo de todos los días. Es lo que sucede en nuestro país. Y si tenemos el comienzo. Eso que no somos amareístas, que no enseñamos las imágenes crueles muchas veces de la noticia, que somos de verdad lo más light que puede haber, pero somos objetivos dando la información como debe ser. Dele, 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 dele. Información. Verás, aquí, en vivo de la mañana. Otro aplauso. Gracias. Otro. Quédese con el peón de monja. Estás un peón de monja en la boca y cállese. Te ganaste la mezcada. Te ganaste la mezcada. Te ganaste la mezcada. Hay un restaurante en Guatemala que están ofreciendo picada de chorizo, se llama. ¿Ah, también? ¿Es otro plato en Guatemala? Ah, sí. Estamos gastronómicos hoy. Qué raro que hablan de comida. Bueno, chicos, hablando de cosas interesantes, se realizaba una gala benéfica que se realiza todos los años. Ahí estuvimos presentes, por supuesto, porque siempre apoyamos cosas positivas y solidarias que pasan en el país. Una buena manera de comunicarnos con eso también. Vamos, ahí estuvo Herbert. ¿Qué tal amigos de Viva La Mañana? Yo soy Herbert y como siempre, llevándoles de todo un poco, hoy me vine a la gala de Beneficencia 2014 a beneficio de Helps International y Funcepa. Una noche de muchas actividades, pasarela y muchas más. ¡Acompáñenme! María José, contanos un poquito más de este excelente evento que estamos viviendo hoy. Gracias. Pues la gala de Beneficencia es un evento que hacemos por cuarto año consecutivo con el objetivo de beneficiar el desarrollo de Guatemala en la salud y en la educación. Excelente. Contanos, ¿a qué fundaciones están beneficiando esta vez? Este año estamos beneficiando a Margarita Tejada, a la UNOP, que va a ser equipada con un salón de 32 computadoras para que los niños en lo que reciben su tratamiento de quimioterapia puedan tener educación. Está Funcepa, que recibe el donativo de entradas, los 450 mil quetzales que pudiste ver, para equipar 15 salones de tecnología en el interior del país. Helps International, que se va a beneficiar de la venta de arte para ayudar a 150 familias de San Lucas. Y es que aparte tienen diferentes actividades, vemos también que tienen una pasarela. Tenemos una pasarela de modas, tenemos música en vivo, jazz en vivo y comida de los mejores restaurantes, joyería, licor, de todo un poco. Una invitación, por favor, para que todas las personas se unan a este tipo de actividades y los apoyen el próximo año, que seguramente van a estar también. Claro, todos los años el objetivo es ir aumentando la convocatoria para que el donativo crezca, así que yo quiero invitarlos cordialmente a que se unan a estas causas que promueven el desarrollo del país. Bueno, para FUNCEPA es un honor poder estar aquí en la Gala de Beneficencia 2014. Estamos muy agradecidos con Manzana Marketing y todas las empresas que colaboraron para hacer esta noche una noche mágica. Todas las ventas de las entradas van a ser a beneficio de FUNCEPA para que podamos seguir equipando escuelas con computadoras. 15 escuelas, gracias a esta noche, 16 computadoras cada uno. Soy Tere de Basterrechea de Fundación Margarita Tejada para niños con síndrome Down. Estamos felices que Manzana Marketing nos haya invitado a esta Gala de Beneficencia. Gracias a ellos y a la organización, vamos a poder contar con un laboratorio de computación para que nuestros alumnos con síndrome Down aprendan a través de la tecnología. Este año, Helps International, con los fondos provenientes de la donación de la Gala de Beneficencia, estará instalando combos de salud constituidos por estufas ahorradoras de leña y filtros de agua alrededor del agua de Titlán, dando solución a las dos causas principales de muertes en niños menores de 5 años, los fuegos abiertos y enfermedades respiratorias y las enfermedades gastrointestinales. Y fue así como se vivió esta excelente actividad, esta Gala de Beneficencia 2014 a beneficio de Helps International y por supuesto de Funcepa. Y por supuesto, Guatevisión también fue reconocido por su apoyo como siempre y mientras yo me quedo disfrutando de esta excelente noche, seguimos con más de Viva la Mañana. Muchas gracias, muy amable a la gente de este grupo, ¿verdad? Manzana Marketing que nos hizo llegar esta manzanita, ¿verdad? Nosotros siempre ahí colaborando siempre que se pueda, sobre todo cuando se está apoyando a causas tan importantes como esta, ¿verdad? Exactamente, a dos fundaciones que hacen mucho por nuestro país. Bueno chicos, ¿desayunamos o no? Sí, está rico el desayuno de hoy. Y miren qué delicia tenemos hoy para poder compartir con ustedes una tostadita con deliciosos frijoles volteados a Navelli, por supuesto. Ay, 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 que se va, que se va. Ay, ¿quién se la está deseando? ¿Quién se la está deseando? Chile, Tabasco, también estas salsas chipica, deliciosísima combinación con los frijolitos, por supuesto, a Navelli, calidad, tradición y experiencia. Ahí está el PBX, si usted quiere más información o métase a www.anavelli.com. Son más de 55 años de estar presentes en las mesas de los guatemaltecos, en los comedores, en los negocios, restaurantes con este sabor único y muy chapín. Delicioso, realmente, en los productos de Anavelli. Muy bien. Bueno chicos, tenemos alfombra roja, vamos a hablar del mundo del espectáculo. Hay muchas invitadas, el día de hoy, invitadas de primer nivel. Bellas invitadas. Ya va a conocer a un grupo de mujeres preciosas, ¿verdad? Que vienen a contarnos porque están participando de un proyecto muy interesante. Son un ratito, así que no se vayan, se lo pido por favor, ¿eh? Exacto, estamos esperando. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Tan tantas damas? Yo soy un caballero. Ahí está, muy bien. Un buen pasito. Un gentleman. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Al rato me llevo mi pedazo de manzana. El musical más exitoso de la historia es el Ray León. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿En Guatemala? Es el Ray León. Ya se contabilizó que a lo largo de toda la historia, de todos los musicales que se han presentado en Broadway y en producciones fuera del país. Más que el fantasma. Hoy el dato es que me encanta porque son 6.200 millones de dólares lo que ha recaudado desde que se estrenó, superando a cualquier, tiene 15, a cualquier película u otra obra de Broadway, o sea, superando a Titanic, a cualquier película de Harry Potter, a cualquier película de la Guerra de las Galaxias e incluso a Avatar, que es la película más taquera de la historia, o sea, el espectáculo más exitoso de la historia. Es que es bello, la verdad. A nivel mundial es el Ray León. Pero más que una película es impresionante. O sea, Avatar recaudó para que hagamos la comparación 2.800 millones de dólares desde que se estrenó, pero en 15 años el Ray León, 6.200 millones de dólares. Es impresionante lo que ha recaudado. Miren, este es el tráiler nada más de lo que... Es que es lindo, la verdad es que es un musical que sí vale la pena. Yo voy a decir una cosa y me pueden decir, pero yo estuve en la puerta de verlo en Londres y me quedé dormido. ¿En serio? ¿Lo has visto en Broadway? No, solo en Londres lo vi y me quedé, no sé porque estaría muy cansado, pero me quedé. Es que a ver eso, todo está muy oscuro, ¿verdad? Y en el que otro donde se estrenó, además, vi mamma mía y vi el Ray León. Pero qué raro, a vos que te gustan los musicales y que te gustan, que te quedas quedado dormido, no sé. Me quedo dormido en Chicago, no sé. Porque uno camina mucho y por eso llega, pero me quedo dormido. Pero la obra que está en Broadway, ellos mismos son los mismos actores, son los que salen de gira alrededor del mundo. No, no, no. Es otro. Son otros. ¿Se acuerdan de aquellos que vimos en un avión cantando Circles of Life? Ellos son el tour y aparte está el Broadway que está fijo desde hace 15 años. Este mexicano, Carlos, que acaba de venir, Carlos L. Él está también allí, lo hizo en España. En España, imagínate, está en México también. Ahora ese dato se suman ellos o solamente en Broadway es ese dato. Esto es Broadway. Ese dato que diste, solo Broadway. Exactamente. No hay que llorar mucho por el fantasma, el fantasma sigue siendo la obra con más tiempo en cartelera. Y que otros están evitando estar por ahí también. Fíjate que no hacen el ranking de todos, pero están diciendo el logro que representa para Disney haber hecho esto en teatro, porque la película, deja la película, o sea, la película está ahí y toda la vida va a ser fabulosa. Ahora está en 3D. Pero el musical es impresionante. Es que las canciones son hermosas. Son lindas, son lindas. Son canciones de Tim Rice y de Elton John. Y la obra es linda, mucha, la obra es preciosa, pero bueno. La historia de...